Lo que me ha enseñado todo este tiempo YouTube es que los sueños se pueden cumplir. Si tienes un objetivo, lucha por él. No importa el tiempo que te lleve, no importa la opinión de los demás, porque querrán vivir tu sueño. Alguien dijo, si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Y aquí estamos. 80.000 sonrisas salidas de un grado de algún lugar del mundo hace poco más de un año y medio. Hoy, doy mil gracias por conocer a toda la policía de todo el mundo. No lo podría haber hecho sin todos vosotros. ¿Dónde me llevará este camino? Nunca se sabe, pero yo sé algo y seguiré con cada uno de nosotros. Porque gracias a ello, puedo seguir mi sueño. Después de muchos meses, no me esperaba que iba a llegar a esta cifra. Y gracias a todos vosotros, a día de hoy me he atrevido a enseñar mi cara, también con la ayuda de mía, que es la que está detrás de la cámara, aunque vosotros no la veáis. Pero dentro de poco la veréis, porque al igual que el especial, también tenemos una noticia que daros. Y es que, la gente que se quiera quedar con nosotros, por como somos, independientemente del contenido del canal, Mía y yo hemos creado otro nuevo canal, que se llama Minimuki. El canal ya está creado, yo lo dejaré aquí abajo en la descripción, para que os empecéis a suscribir. Mía subirá gameplays, lo más seguro es que haga directos en Twitch o en Youtube. Yo subiré de juegos de supervivencia, por Sense Days to Die, un montón de videojuegos de los que me apetezca jugar. Al igual que Subnautica y City Skyline, los pasaré en el canal de Minimuki. En el canal de Minimuki, independientemente de yo o Mía, los dos seguiremos subiendo vídeos. A lo mejor Mía subirá un vídeo al día, o dos, o cuatro, o uno a la semana. No se sabe, ella tendrá su propio calendario y yo el mío. Pero siempre en el canal de Minimuki. En el canal de Minimuki, seguiré subiendo GTA V con los mods de policía y también seguiré subiendo mods en general. De acuerdo, al igual que el Emergency 4, North Truth y muchos más. Será un canal dedicado a emergencias. Para todos aquellos vosotros que queráis quedaros en el canal por mi forma de ser, os invito a que os vayáis a Minimuki. Minimuki, Mía hará la presentación, que es la que está detrás de la cámara y no la veréis hoy, en este vídeo. Es la que hará la presentación del canal Minimuki. Así que ya os digo, ir suscribiéndolos a ese canal, porque dentro de poco empezaremos. Es que... Parte 7, acción. Especial 80.000. Parte 6, acción. Caso seriado.